hola chicos aquí de nuevo en este especial ya le tomamos una foto ahí está ni más ni menos que el grandioso cazador del videojuego Destiny con una personalización única y diferente y bueno vamos a hacer una pequeña revisión y te diré como lo puedes realizar solo véanlo se ve realmente fabuloso parece que debe sonar como un fuego de plasma o fuego solar ahí se ve como se ve bastante chido básicamente se ve genial su forma personalizada y bastante extraordinaria vamos a darle un acercamiento en el otro se me olvidó pero este sinceramente este cazador me encanta ya se le cayó el arco solar y bueno pues diré como hacer esta figura obviamente es muy fácil voy a quitar su artesorio y esta el titan ah no el de este cazador bueno para conseguir este arco que tiene una forma de osiris color plateado entre... no es de color... dorado con... árbol gris pues es un accesorio bucle del cual lo puedes comprar en un tianguis en un mercado obviamente este arco viene con sus dos flechas estas dos flechas que vienen aquí que tiene una especie de chupadera este es un vidrio lo tienes que recortar con tijeras así a las dos y te quedan así y esta te quedará así obviamente es un arco del cual puedes meterle aquí y le puedes jalar y se lanza vamos a dejar una prueba no te preocupes jala así le da le da a la pared ven tiene un alcance muy largo y esa es una especie de liga ahora sí vamos a revisar este... como verán esta toro no se preocupen bueno como verán estas dos armas son diferentes este es un francotirador y este es un escopeta este francotirador y escopeta son accesorios bucles los cuales pueden comprar en un mercado esta es una especie de pistola metralleta también es un accesorio bucles de color verde también lo puedes comprar en un mercado o en tiangui obviamente son accesorios para muñecos o figuras de acción como un machistil y bueno vamos a ver los accesorios ahí están las armas el arco de fuego el arco solar básicamente y ahora te diré como hacer esta figura voy a dar la cámara y ahí está la figura bueno primero que nada debes comprar una figura una figura de machistil de segunda mano ya que lo compres debes hacer lo siguiente vamos a comprarle unas botas de color platos plateados que tienen una forma así son accesorios bucles quieres comprarle un pantalón una camisa y una especie de chaleco para que así se lo pongas y que se lo pongas y lo compras también la ropa la ropita que tiene esta camisa este pantalón y este chaleco son accesorios bucles y la capucha básicamente es una especie de bucle del cual se lo puedes comprar bueno es una capucha antes de ponerle la capucha tienes que comprar un gorrito de esos basicio de bucle se lo pones aquí esta especie de capucha bueno es gorro se lo pones así y te quedara mas o menos así de esta forma vamos a verlo ven mas o menos se va a quedar así ahora bien vamos a ponerle una batalla el cazador contra el elemento a un y bueno aquí esta la batalla del cazador contra el elemento a un y bueno ahora si a comenzar la batalla el cazador la lanza el elemento una especie de se lanza un elemento así el elemento le da un latigazo el elemento se alza la de aquí y y y tacleada la batalla y alza el elemento se deja orgulloso pero al cazador el cazador y le da una patada se procede bueno salta y va a subir el barco de fuego luego se lanza otro marcado de fuego de plasma punta y pum se pega acá y el elemento le parece que el fuego lo cierra el cazador se regresa luego le da una patada el elemento le da un latigazo pero un pinche cazador le da una patada así finalmente le da otro ataque lanza y pum el elemento es eliminado y bueno hasta el cazador del cual ha derrotado a Elementor agua le doy tomar una foto legendaria y bueno ya está Elementor derrotado por el cazador vamos a poner pausa vamos a poner pausa para el siguiente para el siguiente raro el cazador con sus dos armas de ataque en nuestro segundo una foto y bueno como el cazador quiere usar doble arma una escopeta y un francotirador de su tiempo pero una batalla realmente impresionante cazador y vamos a ver una pose chingona aquí está el cazador con una no pose chingona y bueno pues al cazador el cazador ya está listo para presentarse el elemento agua el elemento agua ya está va a aparecer el elemento agua va por aquí el agua sale por el suelo y aparece un aterrador Elementor Elementor listo para la siguiente ronda y bueno eso se dan una especie de pose épica que se van a enfrentar a muerte y bueno ahí están los dos el cazador le da doble ataque así retrocede Elementor da luego le da otros ataques así repartirador y disparos luego le da una patada así ya Elementor le esquiva Elementor le da una patada en la costilla otra patada en la ingle doble en torno a orca así con su nativo así el cazador parece que tiene problemas le da una patada así le da un escopetazo le da un escopetazo doble disparo el cazador parece que vuela y finalmente el cazador le da un último golpe el cazador se prepara con su francotirador el cazador se prepara con su francotirador y como dice el cazador suscríbanse y adiós le da una patada así un cazador su